En su mundo, Gulliver era alguien insignificante. Acéptalo, en este mundo ya no podrás crecer. ¡Yo tengo proyectos! ¿Quieres trabajar como redactor de viajes? Pero todo... Hay un tío que dice conocer el secreto del Triángulo de las Bermudas. ...está a punto de cambiar. ¿Qué es ese cosquilleo? Que no sean hormigas de fuego, por favor, hormigas de fuego. No. Del estudio que creó Noche en el Museo. ¿Dónde estoy? En la tierra más grande y magnífica del planeta, Lilliput. ¡Qué diminutos sois! ¡Fuego! ¡Yo os ayudaré! Algo grande. Tengo un plan, pero no os gustará. Está al caer. ¡Sí, funciona! ¡Bestia, salto! ¡Oh, no! ¡Podría ordenar que le ejecutaran! ¡Oh, no se castigue así la voz, por favor! Jack Black. ¡Aclamad a nuestro nuevo general Gulliver! ¿De dónde eres? Soy de la isla de Manhattan. ¿Eras el presidente? Es más, me llamaban el presidente grandioso. No, Gulliver, yo soy tu padre. Rey, te adoro. ¡Shh! Estamos viendo las historias de la vida de Gulliver. ¡Soy el rey del mundo! Este sitio empieza a gustarme. ¿No eches de menos a tus súbditos, la Casa Blanca y el halcón milenario? El vicepresidente Yoda cuenta con mi total confianza. The 20th Century Fox. Gulliver ha convertido a Lilliput en su propio pequeño reino corrupto y sórdido. ¡Gulliver, ayúdalos! ¡Eres nuestro general! Edward ha tomado el poder en Lilliput y ha capturado a la princesa. Un hombre se convertirá en el héroe. De eso ni hablar. Quizá mida 30 metros, pero no os llego ni a la suela del zapato, que siempre ha fingido ser. Eres el presidente grandioso. Junto con el Capitán Sparrow, derrotaste al Joker y a Magneto. Puedes hacerlo. No os defraudaré. ¡Quiero retarte a un duelo! ¡Ah, qué mono! Los viajes de Gulliver. Pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!